quien expresó su rechazo y su censura a la actuación sobre la conducción de la seguridad en nuestro país. En el uso de la palabra, la asambleísta María Fernanda Estudillo. Un saludo cordial para todos y todas las legisladores, a los medios de comunicación, a las y los ecuatorianos que nos siguen por las redes sociales y que están pendientes de esta sesión de la Asamblea Nacional. Antes de empezar, colegas asambleístas, quisiera informar también a los medios de comunicación que hay una resolución aprobada por este Pleno de la Asamblea Nacional que es complementaria a la ley. Y que no hay que ser muy inteligentes, pero hay que concluir en esto. Los señores ministros tenían que estar presentes, porque eso dice la resolución, en el artículo dos, escuchar a todos los legisladores, escuchar nuestras preguntas y luego ellos contestarlas. En fin, esto es una vez más que los señores ministros se burlan del Pleno de la Asamblea Nacional y hacen lo que les da la regalada gana. Es importante la publicidad de estas sesiones que tanto en las comisiones especializadas, permanentes, como en este Pleno de la Asamblea Nacional, se desarrollan. Porque así, las y los ecuatorianos se enteran de primera mano el acontecer nacional y las explicaciones que los ministros de Estado tengan para justificar sus actuaciones. La Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, desde la primera semana del paro nacional, inició una labor fiscalizadora para asentar las responsabilidades que correspondan por las detenciones arbitrarias, lesiones y ejecuciones extrajudiciales propiciadas por este gobierno que se niega a atender las demandas del pueblo. Sin embargo, tanto el ministro Carrillo como el ministro Lara han comparecido a decir nada, a presentar excusas tras excusas y a desatender de sus funciones para transferir la responsabilidad de estos atroces hechos a las fuerzas ejecutoras, como son la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, respectivamente. La última novedad pasó el día de hoy. El señor Fausto Cobo, director del Centro de Investigación Estratégica, con total irrespeto, se sentó en la comisión a leer una serie de normas para luego levantarse de la mesa vociferando que no atenderá ninguna de las preguntas que formulen las y los asambleístas de la comisión. Señora presidenta, con su autorización, pido por secretaría que se reproduzca el primer video. Continúe, señor secretario. Con su autorización, procedemos con la reproducción solicitada. Pido respeto, pido respeto, pido respeto. Estoy dirigiendo la reunión, estoy dirigiendo la sesión. Estoy dirigiendo la sesión. Estoy dirigiendo la sesión. Ya vi de argumentos. Asambleísta Mario Luis. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Ante tanto atropello que desde el Ejecutivo propicia la función legislativa, es necesario que en esta sesión de la Asamblea se ejerza con firmeza el control político por todo el pueblo ecuatoriano que se hace presente en las calles, los perseguidos, los heridos, y sobre todo por aquello que ya no están y que padecieron en esta lucha. Las actuaciones y omisiones de los funcionarios que ostentan el cargo de ministro del Interior y ministro de Defensa serán juzgados a la luz de la Constitución de la República del Ecuador, de las leyes que componen nuestro ordenamiento jurídico y de los más altos estándares internacionales para la protección de los derechos humanos. Porque no permitiremos que se escuche bien, no permitiremos que exista impunidad por los caídos. Y los resultados de este proceso serán insumos que vamos a remitir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que proceda con la determinación de las responsabilidades internacionales que le corresponden al Estado ecuatoriano. Y no, colegas asambleístas y ministros, no vengan a decir acá que dónde están los defensores de los derechos humanos cuando hay saqueos, actos de vandalismo o agresiones a la policía. Los actos a que refieren, así como el tiroteo desde vehículos particulares a los manifestantes en la Ruta Viva de Quito, son delitos ordinarios que ya deberían investigarse y sancionarse por parte de la Fiscalía General del Estado de conformidad con el Código Orgánico Integral Penal. Por otro lado, las violaciones a los derechos humanos se configuran cuando estas son perpetuadas por acciones u omisiones, que quede claro, omisiones exclusivas del Estado ecuatoriano. Por favor, entiendan este postulado básico de la teoría de los derechos humanos. Retomando la teoría de los delitos comunes como atentados contra la propiedad pública y privada que se registran durante los quince días de movilización social, cabe recordarle, señores ministros ausentes, ojalá que por lo menos nos esté escuchando desde su celular, que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha sido enfática a limitar el uso progresivo de la fuerza a la excepcionalidad. Igual criterio comparte el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que en su comunicación de abril del dos mil veintidós dejó claro al Estado ecuatoriano lo siguiente que me permito leer textualmente. Quisiéramos recordarle al gobierno de su excelencia que incluso en caso de que se puedan verificar hechos puntuales de saqueo o vandalismo contra bienes privados en el contexto de manifestaciones, esto no justifica, escuchen bien, no justifica el uso excesivo de la fuerza. ¿Pero qué implica esta excepcionalidad en el uso de la fuerza? Implica que esta actividad se realice bajo los siguientes principios, principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Quiero detenerme en el primer principio porque en reiteradas ocasiones durante las comparecencias en las Comisiones de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos les he preguntado sobre qué base o qué normas está ejerciendo el uso de la fuerza y los señores ministros me responden que actúan sobre base de reglamentos, manuales y protocolos. Ojo, los mismos ministros refieren normativas de carácter inferior y secundaria. Nuevamente ignoran e incumplen los estándares internacionales en contextos de protestas sociales. Pues sobre este particular, la Convención Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para restringir las protestas sociales es necesario que estas limitaciones a los derechos estén expresamente fijadas en la ley. Escuchen bien, colegas asambleístas y ministros, expresamente en la ley, no por reglamentos, protocolos o manuales. Es evidente la configuración de otro incumplimiento a las normas nacionales e internacionales, porque la ley que regula el uso de la fuerza aún, aún no está vigente en el país. Entonces, están actuando de manera arbitraria. Esta misma preocupación ha sido transmitida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en la comunicación que ya referí. Por esto, el Alto Comisionado le solicitó de manera expresa al Estado ecuatoriano lo siguiente. Sírva es explicar la base legal que regula el uso de la fuerza por parte de la fuerza del orden, especialmente policía y fuerzas armadas. En este sentido, es que este pleno debe orientar sus valoraciones para determinar si las actuaciones de los policías y militares a cargo de dos ministerios que comparecen hoy se ajustan o no a la realidad. A lo anterior se suma la preocupación de que el mismo presidente de la República, como máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en cadena nacional amanece a las y los ecuatorianos con el uso progresivo de la fuerza, mientras el ministro Carrillo también amenaza con la autorización de carabinas y perdigones para reprimir a los manifestantes, como si ya no lo hubiese venido haciendo. Por favor, señora presidenta, con su autorización, que se reproduzca el segundo video. Señor asambleísta, tiene un minuto, por favor. Señor secretario, proceda. Toma nota, presidenta. Procedemos con la reproyección solicitada. En el uso de la palabra se encuentra el asambleísta María Fernanda Astudillo, quien ha solicitado la proyección de un segundo video. Vamos en este momento a observar este material audiovisual que ha requerido, se ha proyectado el asambleísta María Fernanda Astudillo, intervención número 7 en el debate de este punto. No se han contado, a la espera del video. Señor secretario, por favor, vamos con el video. Indicábamos que estábamos a la espera de la proyección del video solicitado por la asambleísta María Fernanda Astudillo, quien en su intervención primero rechazó que los ministros citados a comparecer no estén presentes en esta sala. En la obligación, y estamos evaluando con el mando policial, la necesidad de pasar al siguiente, dar el siguiente paso. Ya no podemos seguir repeliendo. Tenemos que reprimir con uso progresivo de fuerza. Eso implica la posibilidad de utilizar también canabinas con munición múltiple, es decir, perdigones. Eso implica la posibilidad de utilizar también canabinas con munición múltiple, es decir, perdigones. A nuestros hermanos indígenas y campesinos que han sido traídos a Quito con engaños. Les pedimos por su seguridad y las de sus familias regresar a sus comunidades. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Esta preocupación queda latente porque ahora que no existe una declaración de estado de excepción, bien podría continuar con esta macabra y desmedida represión sin que la organización de estados americanos se entere de nada. Y nuevamente la Corte Constitucional llegue con dictamen tardío. Cuidado, señor presidente y señores ministros, conseguir cayendo en mayores incumplimientos de obligaciones internacionales. Porque esto es perjudicial para el país. Porque también genera responsabilidad pecunaria en momentos de crisis económica. Ministro Carrillo, ministro Lara, y también al señor Fausto Cobos, le recomiendo den un paso a la izquierda. Los cargos les quedaron grandes. Los quince días de paro nacional son evidencia de la crisis social e institucional que es incontenible. Evite al país mayores torpezas y desatinos que tendremos que pagar de nuestros bolsillos. Permita que los recursos que inviertan en reprimir al pueblo sean utilizados en contratar expertos consultores en seguridad ciudadana. e implementar mecanismos de videovigilancia para controlar la ola delictiva por la que atraviesa el país. Tan solo el lunes pasado en Guayaquil se reportaron cuatro muertes durante el día. El martes otro asesinato. El miércoles hubo tres. A los sicarios no los detiene nadie. En este país sin gobernantes. Y ustedes concentrados en reprimir a mujeres indígenas con niños. Porque existe ya suficiente evidencia que los ataques de las policías y militares se perpetuaron incluso contra niños y niñas. Asunto por el que también deben responder a este pleno y que se han ido. ¿Cómo es posible que para controlar la delincuencia común haya que rogar la intervención de la Policía Nacional? Pero para reprimir al pueblo, ahí sí son bien eficientes. Evidencia que sí son capaces, pero capaces de lanzar bombas y disparar contra su propio pueblo. Más no de luchar contra el verdadero enemigo, contra las mafias. El estado de sección en la provincia del Guayas por la inseguridad ha sido una broma para los delincuentes. Y ahí no lo veo el señor Carrillo diciendo en rueda de prensa que si los delincuentes, sicarios y mafiosos se resisten va a utilizar carabinas con vertigones de metal. Son casi dos meses que está en vigente el fallido estado de sección. Y más bien se han aumentado los asesinatos. Estas políticas no han contribuido en nada. Hasta el 25 de abril del 2022 hubo 1.241 muentes violentas en el Ecuador. En mi provincia del Oro se presenta un incremento del 54% con relación al 2021. Señores ministros, reconozcan que no poseen la capacidad de gestión organización profesional ni la voluntad política de velar por la seguridad de las y los ecuatorianos. Déjenme presentar excusas baratas, disculpar al gobierno anterior y las excusas más recientes, la narcopolítica que hasta han tenido la osadía de vincular a los hermanos indígenas y campesinos con el narcotráfico. Señor presidente y ministros, no insistan en pelear contra los enemigos imaginarios. Déjenme luchar contra Rafael Correa. Lo que ustedes ven son sencillamente sus oscuros temores hacia una sola persona, que solo hace uso del Twitter y que con 240 caracteres pone a temblar a toda la partidocracia ecuatoriana. No traten de pasarse de vivos y pretender engañar al pueblo, evadiendo su legítima responsabilidad. Llevan 13 meses de gobierno tratando de hacernos creer que vivimos en el mundo de las maravillas. Y lo más indignante que provoca es que nosotros le llamamos la atención. Ustedes creen que eso está mal. No, señor presidente, no, señor ministro y asambleístas del oficialismo. La crisis política y la comisión interna no son culpa de esta Asamblea Nacional, ni del correísmo, ni de los ni de Giza. La crisis es consecuencia de sus propias actuaciones y omisiones de gobernar con borradores que ni siquiera leen. No traten de engañar al pueblo ecuatoriano, así como emiten decretos a última hora. Vayan y decreten acciones más contundentes que permitan reducir las cifras de asesinato, de sicariato, de muertes violentas, para ver si así pueden devolver la tan ansiada paz y tranquilidad que necesita el Ecuador. Finalmente, recordemos una vez más el artículo, el artículo que nos dice que nos vayamos todos, que el Ecuador no aguanta más. Gracias, señora presidenta. Hasta aquí mi intervención. Gracias, asambleísta María Fernández. Tú y yo tiene la palabra la asambleísta Mireia Pazmuro.